Y es el abogado del diablo, grite tú, quieres saber más de ti, y es por eso que hoy estás aquí. Lo que me dejó culo fue que yo esperaba y me quedé con la pica del tema de Luke, o sea, dije vamos a empezar con ese porque se lo llevó a Grogu y después, nada, omitimos eso y hacemos que volverá en flashbacks, hermano. De ley, de ley vuelve, de ley vuelve. No, no creo que lo hagan mal. No. O sea, a veces pasa, ¿no? Que se jalan en las temporadas, en continuar las historias especialmente. Sí, pero lo bueno es que esta sí está en las mismas manos de Jon Favreau y toda esa gente. Eso es justo lo que te iba a decir, entonces no creo que la caguen, o sea, ojalá no que la caguen. Muy cagado que la caguen. Sí, muy cagado. Tienen en sus manos un súper mega... Especialmente él, o sea, es... Favreau. Qué bestia. Putas son chuchas. Yo le adoro. ¿Sí viste Swingers? No, no he visto, ¿no? Esa fue la peli de él con Vince Vaughn en los noventas, que fue el breakthrough de los dos. Entonces, de ahí el man poco a poco se empezó a palanquear, meterse en la industria como un director, pero nadie se lo tomaba al inicio en serio porque era el man cómico que hace estas cosas. Pero después también salió en Sopranos, no sé si viste los Sopranos. Sí, ahí sí. Y poquito poco, ¡pac! Y claro, tanto que le chantaron el dirigir Iron Man, o sea, así como, oye, ya démosle a él, que jode full, así, déle y fue así. Claro, no se lo tomaron en serio. Y al Robert Downey igual, está acabado, puta, ya veamos qué pasa. Puta, y es la mejor película de Marvel. Puta, creó el multiverso literal. Cambió la industria del cine para siempre. Por eso creo que le dicen el padrino del Marvel Universe, ¿no? Que es increíble. El man con una película hizo todo, güey. O sea, les dio todo el material. Esa y Endgame es como... Están totalmente conectadas, o sea... Yo no sé si desde el inicio ya tenían esa idea. Yo picacho que el camino fueron pensando porque no... O sea, es como que tal las piezas calzan de cierta manera. Pero es increíble, güey. ¿Cuál de esas es tu favorita? La mía, me adelanto. Capitán América, Civil War y obviamente ya los Endgame y esas. Civil War es de mis favoritas. Este, Iron Man 1, obviamente. Esa es como que siempre me repito. Endgame. Por ahí. De ahí de América, sí, Civil War es increíble. Qué best. Puta, es un peliculón. Civil War es increíble, realmente. Ultron me gusta mucho. Infinity. O sea, las de Avengers son muy buenas. Sí. Pues ahí las otras son buenas, pero tienen como que momentos, ¿no? O sea, en Guardianes hay cosas increíbles. Puta, la primera. El soundtrack, loco. Vos que eres músico. Son espectaculares, güey. Y cómo lo hacen, ¿no? O sea, le dan mucha prioridad a la música. Ajá. Eso me gusta. Todo, todo, todo me gusta. Ahorita están... Eso te iba a decir. Están ahí como que se mantienen. Las nuevas, ¿se has visto Shang-Chi? Sí, se mantienen. No está mal, pero va a ser muy difícil. O sea, es muy difícil superar todo lo que hicieron antes. No lo van a lograr. No lo van a lograr. Va a pasar mucho tiempo. Van a pasar 20 años, por lo menos, para que eso se muera y otra vez salga un personaje como él, además. O sea... Como te refieres a Iron Man. Claro, totalmente. Tony Stark. Él es el que sostiene todo siempre. O sea, él sostiene todas las películas. Sí. Todas, todas. Por su... Por su magnetismo, o sea... Puta, el man. Como actor, ¿no? Sí. ¿Has visto el screen test del man? No. Puta, loco. Yo decía, no, el man de ley enchufado, le palanquearon, o Jon Favreau, o yo qué sé. No, loco, el man tuvo que audicionar, como dices, no sé, bueno, la gente sí sepa mucho de esto, pero el man, claro, en los noventas tuvo un problema con las drogas, los arrestaron. O sea, el man era como el chico malo de Hollywood en esa época. O sea, y Robert, eh, Jon Favreau le da este chance al man de ser Iron Man, pero el man tuvo que pasar por el proceso de castings, que era un poco lo que estábamos hablando en off antes de empezar. Y fue el casting, del casting, del casting, del callback, del callback, y de ahí haces los screen tests para ver si tienes química con... En esa época creo que fue Gwyneth Paltrow. Y, brother, eso está en el internet. Desde ahí ves ya al personaje. O sea, el man no es que... Hay gente que a medida que va rodando en la tercera semana, lo que sea, va cachándole el tino al personaje. No, el man en el screen test ya era fucking Tony Stark, así. Claro, totalmente. Eso te digo, esa vaina ahí fue un imán, fue una cosa así como los Beatles, como cosas que tienen que pasar, o sea, y que no pasan siempre, que pasan cada 10, cada 15, cada 20 años. Cada generación de eso es tú. Claro, entonces se acabó eso y ya se acabó. O sea, como cuando se acabó Seinfeld, como cuando se acabó Friends, como así. Frasier. Se acabó y se acabó, nada más venga algo más, pero eso ya no puede superar. O sea, son cosas insuperables. En un país como el nuestro, yo amo el Ecuador, no es que lo estoy minimizando para nada, pero en un país donde ciertamente las artes no es la prioridad. Puedas tener en una ciudad un clan, no sé si es la palabra correcta, pero un grupo de... En este punto, vamos, me vas a corregir, estoy mal, 36 oficialmente artistas en escena, pero en general una familia que tradicionalmente por décadas se ha dedicado a la música, al arte, al canto, al teatro, a lo que sea, con tal de que sea expresar su creatividad. ¿Cómo fue este tema de volver después de tantos años a volver a poner en escena esta obra? Y felicitaciones por el récord Guinness. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias por este espacio, además aprovecho por el espacio, por la buena onda siempre, por el cariño, por el apoyo, por compartir el arte, que para eso estamos aquí, para compartir arte. ¿Cómo fue esto? ¿Qué te digo? Todo empezó con mi papá, en realidad, mi papá es el que nos metió a todos en este problema. ¿En serio? Sí, 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 él fue el primero que se dio cuenta que había este tema artístico en la familia. Él era un adolescente, su abuela le regaló una guitarra, él era autodidacta y supongo que estas cosas se heredan, porque yo también soy autodidacta, o sea, es una cosa que lo tienes, ¿no? O sea, simplemente quieres aprender algo, lees y aprendes. Mi viejo era así, entonces él aprendió solo a tocar guitarra y se dio cuenta que su mamá cantaba y decía que algo está pasando aquí, o sea, ¿qué pasa, no? ¿Tu papá Ricardo, él era el del apodo El Diablo? No, a mí, bueno, lo que pasa es que luego les decían algunos diablos por, primero por mi abuelo. Él fue el primero, el OG. Ajá, exacto, mi abuelo era El Diablo Terán. Y después, mi tío Fernando, mi tío Miguel, eran un poco rojos y también les decían los diablos. Los diablos, ahí van los diablos. Y bueno, había un poco de conexiones con este tema de los diablos, ¿no? En general. Y claro, mi viejo era un man que era nato creativo, nato inventor. Él dijo, no, pues, o sea, los hermanos Diablo, pues, o sea, esto está fácil. Súper buen nombre, aparte. Claro, entonces se dio cuenta que sus hermanos cantaban, sus hermanos mayores, Fausto, Miguel, Fernando, hizo un cuarteto inicialmente, cantaban estas canciones de la época, ¿no? Como Marisabel, estos boleros y cositas bien de la época y a la gente le gustaba. Entonces eran los cuatro hermanos Diablo. Después de eso aparecieron Pancho, Felipe, Ana Julia. Y ya la cosa se fue un poco complicando más. ¿Por qué? O sea, en el buen sentido, ¿no? Ajá. Como que artísticamente cada uno también empezó a darse cuenta, creo yo, que tenía también este bicho del arte metido, ¿no? Por ejemplo, mi tío Juan Carlos se dio cuenta, igual muy joven, que lo de él era el teatro. La dramaturgia, claro, poner en escena. Él era el del... en Guápulo, ¿cómo se llamaba este? El socavón de Guápulo. Él era el que manejaba todo eso, ¿verdad? Él creó el teatro. ¡Wow! Este... Era un teatro fantástico. El socavón era muy chiquito, pero era muy acogedor. Había un movimiento artístico importantísimo. El tío Juan Carlos estudió arte, estudió pintura, estudió escultura, estudió teatro, por supuesto. Y lo que siempre digo yo, porque ahora he aprendido que esto es hacer, no decir... A veces hasta no estudiar tanto. A mí me ha pasado eso en el arte en general. Creo que los artistas que más obras tienen o los artistas que más... No voy a decir que llegan más lejos, pero los que más están, de alguna manera, son los que más hacen. Son los que más se arriesgan. O sea, no importa, me voy a equivocar, pero lo voy a hacer. Vamos, pa, pa. Y te estoy hablando de esta dinámica, al menos en la música, bueno, y en general en el arte, tiene siglos. O sea, Beethoven lo hacía, Mozart lo hacía. O sea, eran personajes que... Ok, Do Mayor. Encontré Do Mayor, voy a escribir 20 obras en Do Mayor. Ahora. Entonces, y no importa. Algunas son muy malas, otras son buenas. Por ahí algún rato ocurrirá alguna genialidad. Y así es como sucedían estos chispazos. Que ahora en la modernidad se traslada un poco a McCartney, por ejemplo. Es un tipo que tiene un catálogo de 2.500 canciones y tiene unos 35, 40 genialidades. Entonces, esta vaina de la cantidad es muy importante. Porque a veces, qué bueno que digas eso. Hoy en día es como que no, 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 a veces también hay que hacer calidad antes que cantidad. Pero para el tema del arte, para el tema de esto, es tan subjetivo. Y sobre todo, como me dices, me encanta el hecho de que hayan artistas que arriesgan. Porque hay uno que inventa, encuentra su fórmula. No a lo Marvel, porque estoy otra vez cambiando de temas. Pero su secret sauce, como que esto pegó y suenan a lo mismo, y a lo mismo, y a lo mismo. Y todos los cinco álbumes que siguen suenan igual. Y no hay nada más rico que ver a un artista que prácticamente es como que muere y renace en cada álbum. Y es un sonido diferente, es algo completamente opuesto. Y ahí está lo que tú dices, tomar riesgos. Y que a la final del día, ¿cómo se llama? El magnum opus, creo que es de toda la colisión de trabajos. La obra grande. Todo el cuerpo. Ahí puedas sacar, como dices, claro, las 40 hits y eso. Pero eso no viene de la nada. Eso es trabajo de años y décadas. Y darle y darle y tomar acción, como dices. Así es, así es. Hay muchos artistas, escritores, pintores, que recién muertos se hicieron famosos. Entonces, eso es lo hermoso del arte, ¿no? Que nunca muere a la final. Tu obra se queda ahí. Y si no pasa nada ahorita, pasará en 100 años o en 200 años o lo que sea. O sea, a nivel de divulgación, por decir así, ¿no? Pero, no sé si es que hiciste esa palabra, pero bueno. Eso es lo que sucedió un poco con mi viejo. O sea, como que vamos. Y el tío Juan Carlos igual. O sea, vamos. Obras, canciones, discos. Y ellos ya tenían un ritmo importante. Habían firmado con una disquera internacional. RSA Víctor. Era una locura. Hicieron una gira en Latinoamérica. Hicieron una gira en Estados Unidos. En California. Hicieron una locura. Cantaron con Camilo Sesto. Estuvieron siempre en domingo. En sábado gigante. No. La cosa iba muy bien. Entonces, ahí sí creo que tiene que ver mucho en dónde estás parado. Lastimosamente, ¿no? Yo a mi viejo le decía que tenía que haberse quedado viviendo en México en esa época. En donde tenían más o menos abiertas ya las puertas, ¿no? Entonces, claro. La vida también es así. La vida pasa y uno toma decisiones. Regresaron a Ecuador. Después del grupo se disolvió. Vino contra vía. Mi viejo ya se dedicó a otra cosa. Se dedicó a la publicidad. ¿Eso viene de tu viejo o de tu tío Pancho? ¿Fue tu viejo el que empezó? De mi papá. Y después del Pancho también espontáneamente empezó con el tema de la publicidad. Ya. De abajo, de muy abajo en agencias de publicidad aquí. Y muy pronto escaló y llegó a ser director creativo de varias agencias más importantes, multinacionales de aquí y de Centroamérica también. Uf. Entonces, pero claro, yo tengo también el tema publicitario en mí. Hago publicidad de los 10 años. Eso yo no sabía. O sea, digamos que es tu 9 to 5. O sea, es tu job mientras haces el arte. O sea, la verdad es que ahora trato de que ya no porque he hecho tanto en mi vida. Ya. Y siento que a los artistas la publicidad nos puede quitar cosas. Porque uno tiene el corazón ahí de artista siempre. Entonces, a un trabajo publicitario le va a meter eso. Y es o le metes al trabajo publicitario o le metes a tu obra. Entonces, al menos a mí me pasa eso. Hay mucha gente que lo logra separar y lo hace más mecánico. Pero yo por eso trato de con mis clientes trabajar. O sea, hacerles entender que esto es un trabajo manual, que vamos a hacerlo bien, que vamos a hacerlo despacio. Y me gusta hacerlo. Me gusta meterme en proyectos así. Pero claro, en un momento ya este cambio 25 y pásame otra opción y estas cosas. Está bien para cuando eres muy joven, creo yo. Pero ya en un momento ya dices, bueno, o eso o lo mío. O sea, no, no puedes hacer las dos cosas. Como dice el dicho, el que persigue dos conejos al mismo tiempo no agarra ninguno. Así es. Así es esto. Entonces, yo desde hace unos cuatro o cinco años decidí el arte. O sea, es mi prioridad. Obviamente hay que vivir, hay que comer. Entonces, ahí nos inventamos lo que sea. Pero sí, es el arte. Y es más, en estos últimos años es en donde siento que más encaminado estoy con mi carrera artística en general. Toda la vida, tal vez. Puede ser, sí. Porque empezamos, la última vez que conversamos fue que 2021 puede haber sido, creo que hace un par años. Justo había pasado el tema de la pandemia, hablamos de todo eso. Y ahí vino, no un resurgir, pero ahí empezaste literal a sacar, a sacar, a sacar, a sacar canciones. Y hablábamos de eso mismo. Me hacías el tema de sacar, exponerte, arriesgarte, lanza, lanza. Sacaste la canción de la pandemia, me contaste del videoclip que grabaron en plena pandemia. Ajá, sí, 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 sí. Después salió tus piernas, que ahorita veo según los stats de Spotify. De hecho, es la canción que más han escuchado de ti y que están escuchando últimamente. Sí. ¿Le pasó a más? Sí, está un poquito botado el Spotify. Todo es un trabajo, todo es una línea, a todo tienes que dedicarle su momento. Entonces, pero este año vamos a reventar el Spotify. Eso. Porque es eso. O sea, tú no puedes darte a conocer así nomás. O sea, tienes que tener una estrategia. Y sí, hemos hecho otras cosas, hemos ido por otros lados. Pero viene, viene muy bien, viene muy bien, viene un disco en camino que estoy súper emocionado. Vienen 15 días más, viene un nuevo sencillo que va a ser. ¿Ah, sí? Creo que he descubierto finalmente lo que quiero además. Ya. Entonces, al menos ahora y me siento muy feliz con eso, me siento muy a gusto. Parte de ese proceso, de este tiempo es justamente lo que estábamos hablando de la obra, bueno, del musical, perdón. Con la palabra técnica es del musical. Jesucristo, Jesucristo, súper estrella. Jesus Christ, súper star. Un clásico de Andrew Lloyd Webber. 1970, 1971. Has estado en eso, esto de último tiempo. Entonces, también poner en escena tremendo musical. No quiero ni pensar entre 36, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, en realidad somos más, ¿no? Claro, creo que son, si no me falla el research, creo que son como 80 en todos en la familia. Casi, acá, sí. Pero de los que están en escena son 36. ¿Cómo diablos manejan un fucking ensayo entre tantos familiares si quieren mandar a la mierda? Es ahí con el tema de que es familia. O sea, ¿cómo funciona esa dinámica? Es terrible. O sea, realmente, no lo digo en mala onda, lo digo con muchísimo cariño. Pero es muy difícil. Es muy difícil trabajar en familia. Siempre fue, al iniciar Jesucristo, súper estar en el 2009. Igual teníamos los mismos problemas. O sea, de 2009 a 2023, nunca pudimos resolver los problemas con los que iniciamos. O sea... ¿Qué? ¿Tiempos? ¿Ponerse de acuerdo? Tiempos, ponerse de acuerdo. Ensayos, horarios, puntualidad, disciplina, etc. Creo que el momento en el que mejor lo hicimos fue el año anterior. Ya. Definitivamente. Yo siempre, casi siempre he sido parte del comité. Tenemos un comité familiar. ¿Ah, sí? Y he sido uno de los representantes de los sobrinos o de los primos, como quieran llamarlo. Siempre, solo, con los tíos, ¿no? Ya. Y el año anterior decidí como que abrir esto y meter un poco más, les propuse, ¿no? Metamos a más gente para ver qué pasa y resultaron cosas muy chéveres porque había nuevas visiones y la organización estuvo bastante bien. Y creo que pudimos tapar un montón de errores. No en la puesta en escena ni en el producto final, sino en el cómo lo hacemos, ¿no? Sin embargo, yo te voy a ser sincero, yo llegué chupado a las ocho funciones que hicimos. Ya. O sea, ya estaba muy cansado y esto era la tónica con todos. O sea, incluso la voz era como que ya, o sea, me tuve que inyectar todos los días. No jodas, como futbolista ahí infiltrándose. Sí, infiltrándose así, desinflamantes. Entonces, todo salió bien, gracias a Dios, pero claro, eso no puede pasar, ¿no? No puede pasar. Entonces, yo después de eso dije, bueno, lo dejo. Necesito un break. Quiero dedicarme a Jesucristo 2023 como actor, como cantante. Gracias. Entonces, esta temporada, estos ensayos, aunque son igual de caóticos que siempre, porque es muy difícil trabajar en familia, es muy difícil no joder, no bromear. Chacharear, perder el tiempo, desconcentrarse. Sí, por ahí alguien saca una funda de cachitos, ¿entiendes? Entonces, todas estas cosas van a ocurrir y hay que aceptarlas como son. Ojalá en algún tiempo podamos tratar de tener una estructura un poco más sólida para que estos ensayos sean más fluidos. Sin embargo, yo creo que esta es la vez en la que más estoy disfrutando de los ensayos. Porque no estoy haciendo nada más. No estoy ocupado de prensa, no estoy ocupado de publicidad, no estoy ocupado de la música. He sido director musical de Jesucristo Superstar los últimos cuatro años. Wow. Entonces, todo eso es tu cabeza. Y el personaje, el personaje bien gracias, pero ahora hay que dedicarle más al personaje. Entonces, estoy feliz, estoy disfrutando de los ensayos, estoy disfrutando de mi tío también, que es una persona a la que admiro mucho. Juan Carlos es el director. Juan Carlos, ajá, es el director. Estoy aprendiendo mucho de él porque es una persona que sabe mucho de esto. Y estoy feliz. Entonces, vamos a tener unas funciones muy bonitas. Al final, pase lo que pase, nos subimos al escenario, nos sincronizamos y todo funciona. ¿Cuándo es importante? Las funciones son en abril, pero nos puedes decir las fechas, por favor, para que la gente sepa. Estamos en abril, el 7, 8, 9, 14, 15 y 16. O sea, dos fines de semana. Dos fines de semana. La función del 7 está agotada ya. Bien. Entonces, ya nada más hay cómo comprar desde el 8, ¿no? Y pueden encontrar en la página web del Teatro San Gabriel, ¿verdad? Pueden encontrar en la página del Teatro San Gabriel, teatrosangabriel.com o en las boleterías. Hay por ahí, creo que había alguna promoción. Vamos a lanzar unos giveaways, alguna cosa así. Chávere. Ahí estamos. Es una temporada muy bonita de celebración. Creo que estamos en el punto más alto de Jesucristo, creo yo, de la ópera como tal, con la familia. Después de esto, ya veremos otro Jesucristo, creo yo. Yo creo que esta es la última vez que vemos un Jesucristo tan como el que es. De hecho, bueno, tenemos cambios, ¿no? Pancho ya no va a estar, va a estar Mateo de Judas. Mía no va a estar, va a estar Jennifer de Magdalena. Esos son dos cambios súper grandes, súper importantes. Entonces, ya vamos a ver otra cosa. Pero, como tal, yo creo que este es el punto más alto de la familia. Luego, no digo que vaya a ser malo ni feo, pero va a ser distinto. Yo soy el único sobreviviente del elenco original en los protagonistas. En algún momento también tengo que pensar ya en dejarle ser al personaje, a ver a quién más viene. Ha sido un camino muy bonito con Jesucristo Superstar. Agradecidísimo, 14 años haciendo esto, más de 25 funciones. Hemos estado en Cuenca, en Ambato. Queremos ver si nos vamos a Guayaquil. Sería increíble este año poder irnos a otro país con Jesucristo Superstar. Ahora, veamos a dónde nos lleva el Guinness World Records. Es un sueño hecho realidad. Porque nunca te imaginas ganar un Guinness. Es una locura. Ni en el sueño más húmedo de uno dice voy a romper un récord en Guinness. Es una cosa que dices por qué pasó esto. Cuéntanos un poquito cómo funciona. Porque yo antes de mi ignorancia pensaba que ellos están literalmente buscando estos récords a nivel mundial. Pero no, uno tiene que venir a hacer la propuesta. Decirles, mira, queremos romper tal récord. Y hay un comité y toda la hueá. ¿Cómo nació esta idea? ¿Cómo surgió? Te digo, yo soy muy fan de los ingleses en general. Claro, los Beatles son como tú. Sí, pero si te pones a ver como que los ingleses siempre hacen todo bien. O sea... Es el fútbol, dices tú. Todo, todo está bien. O sea, es como que tienen una cosa muy sólida, ¿no? Entonces, esta empresa es inglesa. Y ellos empezaron, no sé, hace 30 o 40 años con su proyecto de Guinness. Y al principio tal vez debe haber sido como tú dices, como buscando, ¿no? Vamos por el mundo, vamos viajando, vamos buscando. Pero hicieron tan sólida su marca. Hicieron una cosa tan grande. Y la gente quiso estar tanto ahí que ahora la cosa es totalmente al revés. O sea, le viraron la tortilla. Es increíble. Al principio, hace muchos años, incluso te daban un incentivo económico cuando tú ganabas o rompías un récord. ¿En serio? Ahora es totalmente loco. Ahora tú tienes que pagar 30 mil dólares. Tú tienes que pagar para verificar. Tú tienes que pagar para usar su marca. Son una empresa gigantesca. Son un, eso te digo, hacen tan bien su cosa. Tienen tan bien su marca. Entonces, desde hace tiempo teníamos como esta idea de loca. Así de, oigan, sería bueno hacer esto del Guinness. Habíamos algunas veces como que intentado tomar contacto y qué sé yo. Pero el año anterior, finalmente, fue como que oigan, hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto. Contactamos. Es súper difícil contactarse con ellos. Es súper difícil que te respondan. O sea, es largo, es lento, es pesado. Porque son muchos, ¿no? En todo el mundo. Y nada, luego nos dieron como que una notificación que dice official attempt o algo así. Como estás oficialmente participando en la vaina. Vamos a ver cómo te va. Ya. Entonces, nos pidieron un video de la función. Tuvimos una función Guinness con dos testigos, con invitados. Para que nosotros les enviamos. Porque todavía era un poco pandemia. Entonces, no pudieron venir acá ellos. Incluso la gente de Inglaterra, el autor también, por contrato. Porque teníamos que tener la licencia de uso para la obra. Oigan, ellos vienen, están en los ensayos, verifican que su música esté bien. Es toda una locura. Y tú estabas ahí de director musical. Yo estaba de director musical. Qué presión, loco. Ellos no vinieron por la pandemia. Y yo me encargué de todo el manejo de licencia con el autor. Casi nadie. Imagínate, el autor tenía tan poco control de su obra. Porque tiene muchísimos musicales. Que hace tres años decidió abrir su propia empresa. Se llama The Really Useful Group. Alguna cosa así. Inglaterra. Y entonces yo me contacté con ellos. Hicimos todo. Fue un trabajo de un mes y medio. De 70 correos. A ver, y cómo usamos. Y las partituras. Y ta, ta, ta. Y pum, pum, pum. Una gente lindísima. Súper buena onda. Muy chéveres. Muy profesionales. Entonces, también teníamos que pedir derechos a ellos. Claro. Para que nos dejen enviar este video a Guinness. Claro, para que a través de su producto y su marca. Se involucren con Guinness y con romper un récord. Porque tampoco creo que les interesaría que cualquiera sea aparecido. Este involucrado con un récord Guinness con su musical. Que es wow. Claro. Y además te preguntan. O sea, ¿tu musical es de colegio? Por decir así. O es profesional. Porque también te dan una licencia más liviana. Entonces, nosotros no. Es profesional. Ah, ok. Entonces, tienes que tocar así. Tienes que hacer esto así. Etcétera, ¿no? Entonces, hicimos este video. No podías tener, por ejemplo, nada pregrabado. Nada. Todos tienen que cantar. Todos tienen que afinar. Esta es la partitura que tienes que tocar. Entonces, yo llamé a más músicos. Aquí hay más partes. Toca tú acá. Pum, pum, pum. Una locura. Fue una locura. Una locura muy bonita. Y entonces, mandamos este video a Guinness. El video también tenía que ser cámara abierta. Un solo archivo. O sea, nada editado. No, en one take. One take. Cue puta, no jodas. Entonces, eso verificó Guinness. Además de partidas de nacimiento. Pruebas de ADN por poco. Te juro. No jodas. O sea, currículum. A ver, ustedes dicen que son profesionales. Me demuestran que son profesionales. O sea, es larguísimo, ¿no? Entonces, en estos, en estos, a estos, en este aspecto se dedicó la tía Ana Julia y su esposo Mauricio. Ok. Ellos armaron toda esta vaina. Cada archivo tenía un código. Wow. Demoraron meses. Después, pasaba que no respondían nada ellos. Y de ahí, los nervios. Claro. Entonces, yo le llamaba a la tía y le decía, ¿qué fue? ¿Qué pasó con lo del Guinness? Ah, creo que ya no va a pasar nada. No dicen nada. Pero hagamos algo. Entonces, yo le llamaba un poco. Me acuerdo, tres o cuatro meses le llamé la última vez. ¿Qué pasó? No, ya no creo. Le dije, tía, denme el contacto y yo voy a seguir jodiendo. Porque le dijo, no puede ser. O sea, ya estamos ahí. Ya lo hicimos. Entonces, bueno, ahí, no sé, empezamos a pinchar otra vez. Y por aquí, por acá. Después se contactó a otra gente y verifica nuestro caso, ni sé qué. Y finalmente recibimos un correo en enero que decía, ustedes ganaron el récord Guinness. Ah, a ver, a ver, a ver, a ver. O sea, te avisan por correo, no es que, o sea, el evento que fue en marzo, el 7, ¿verdad? Si no me acuerdo, recién. Las dos semanas exactas que fue oficialmente cuando enseñaron ya el premio. O sea, eso ya sabían desde enero. Ya sabíamos desde enero. ¡Wow! O sea, empezando el año de esa manera. Qué increíble. Claro, fue. O sea, en realidad nosotros no sabíamos. Sabían, creo que dos personas. Y después nos dijeron, o sea, la tía y alguien más. Y se lo guardaron. Y se lo guardaron hasta que ver que esté todo bien. Hasta que de ahí hicimos, me acuerdo, hicimos una reunión en febrero donde nos dijeron y todo. ¡Ah, qué hermoso! Y de ahí empezamos el proceso este de publicarlo y tratar de controlarlo porque teníamos elecciones. Entonces se iba a perder todo este mensaje y realmente tomamos una buena decisión. Porque ahorita veo que está fluyendo un poco más la cosa. Aparte de todo el caos que siempre hay en toda Latinoamérica y en el mundo. Así es. En la política y en lo social. Aparte que con el lanzamiento que quieren hacer también cuadra con la fecha. O sea, justo la alinearon con Semana Santa. Entonces es perfecto. Sí, sí, sí. Estamos contentos. Es la primera vez que lo vamos a hacer en Viernes Santo. Lo vamos a arrancar en Viernes Santo. Nunca hemos... Yo nunca he hecho de Jesucristo en Viernes Santo. No sé qué vaya a pasar. Dios mío, qué responsabilidad, loco. Sí, es un poco heavy, pero ya va a ser lindo. Va a ser una bonita temporada. El Guinness lo tenemos. Ha sido un proceso de un año largo y estamos muy contentos con eso. Nos escribió también la gente del autor de Inglaterra. Se enteraron de todo el tema del Guinness. Y ellos también quieren ser un poco parte, digamos. Nos van a publicar en su web y qué sea. Entonces ahí se van suavemente, se van abriendo las puertas. Vamos dejando que fluya. Esa es. Veamos cómo nos va. Hasta ahora vamos bien. Seguramente será increíble. Lo que repito, felicitaciones porque... Vamos a ver. Qué hijo de puta. O sea, un récord Guinness no es cualquier cosa. Y más que nada, vuelvo a lo mismo. O sea, porque hay tantos, tantos, tantos elementos fuera del control de uno que están en juego. Como dices, tanto back and forth, correo, que esto, que el otro. Pero probar y como son tantos los involucrados en el récord. Tener que coordinar la carpeta y la aplicación de tanta gente. Dios mío. Una locura. Es una locura. La tía Ana Julia ahí. Mis respetos a la tía Ana Julia. Sí, sí, sí. No, increíble. Y lo logró. Es, es, es. Realmente es jodido. Fue jodido. Y ahorita mismo igual tenemos como alineamientos. O sea, tenemos creo que hasta el 6, 7 de abril para utilizar la marca y toda la cosa. Y la autorización. Y todo eso te digo, los ingleses son pero así súper como un relojito en sus cosas. Y creo que también por eso logran cosas tan importantes, ¿no? O sea, tienen esta visión a futuro de esta estructura de hagamos algo que dure, hagamos algo que trascienda, hagamos algo que nos deje bien por muchos años, ¿no? Entonces, sí, las dos, las dos empresas son inglesas, ¿no? El autor es inglés, la obra y Guinness también es una empresa inglesa. Oye, y a ver, ahora lo que dices, o sea, de lo que tengo entendido 14 años atrás, en el 2009, tú ya hiciste de Jesús. Sí. O sea, estás repitiendo el papel. Sí. En ese proceso, asumo que estar involucrado con tremendo personaje por tantos años, justo lo que me dijiste hace un punto, o sea, por estar en el tema de la publicidad y esto, lo otro, o enfocarme en el tema más comercial de la obra, me estaba olvidando del tema del research del personaje. ¿Qué has descubierto de Jesús? ¿Cómo ha sido este proceso? Y más que nada, ahora que dices que estás ya reclavado con el tema del personaje, ¿qué nuevos matices le vas a ir dando a Jesús? ¿Qué ha habido descubierto de Jesús? Bueno, verás, en el 2009, a mí esto me agarró como súper verde, o sea, como muy… O sea, la familia dijo, Martín, vas a ser Jesús, ya. Mi papá fue así como, no, es el Martín, tiene que ser Jesús. Mi papá era como una voz ahí así de esto se hace o se van a la verga, o sea. ¿Jura? Mi viejo era así, ¿no? Entonces, y claro, los dos realmente éramos uno, ahora creo que lo que queda de él aquí soy yo, o sea, sus hermanos a veces me ven un poco a mí en él, de alguna manera. Entonces, siento eso a veces, ¿no? Y claro, él se puso así, ¿no? Se puso así como, no, o sea, si vamos a hacer esta huevada, el Martín es Jesús. Ya. Requisitos sine qua non, se hace con el Martín o no se hace. No, no se hace. Entonces, claro, yo digo, los más viejos siempre ven un poco las cosas que pueden pasar a futuro, ¿no? Y él vio eso. Entonces, yo seguramente en esa época no entendía nada, ni por qué él me estaba empujando, ni qué estaba pasando con la familia, ni el teatro, ni la huevada, nada. Entonces, le agradezco mucho porque no fue fácil. Te sacó de una zona de confort. Me sacó totalmente, o sea, me sacó totalmente de la zona de confort, pero en un segundo, o sea. Y claro, fue un proceso jodido. Creo que recién después de unos cuatro o cinco años empecé a entender un poco este personaje. Ahora ya me llevo mucho mejor con el personaje y creo que este va a ser el punto más bonito, más placentero a nivel artístico de Jesucristo Superstar. Es un personaje muy jodido. Siempre va a ser jodido. Hay que tenerle mucho respeto al personaje, mucho respeto al personaje. Es un personaje que tiene unos movimientos muy medidos. Desde el cara, la manera en que camina, que se expresa, que se mueve. Entonces, esa vaina, solo empezar por ahí ya el ejercicio físico, actoral, es muy difícil. O sea, es muy difícil pararte, detenerte, hacer las cosas con la mirada nada más y proyectar. Es muy difícil. No es nada sencillo. No es así nomás que me dejo la barba, me pego una peluca y ya, yo soy Jesús. No, la gente se va a dar cuenta así de una. Sí, no, no, no. Y Jesús no puede flaquear de alguna manera, ¿no? O sea, eso es lo más difícil. O sea, como que no porque no sea humano, sino porque es un humano extra... O era un humano extraordinario. Entonces, está bien que sea humano, pero ahí había cosas que no hacía. O sea, había cosas que no... que medía, que ya sabía. O sea, imagínate saber lo que... con exactitud lo que va a pasar contigo. ¿Cómo te vas a morir? Ya, decirle a la gente esto va a pasar. Los tuyos te van a traicionar, te van a negar. O sea, es una cosa bien fuerte, ¿no? Y el único momento en el que Jesús se quiebra con su padre y entonces ahí le canta, le grita, le cuestiona y le dice puta, ¿por qué me pusiste en esta huevada? O sea, déjate de huevadas, es pesada esta mierda y ahora, ¿por qué? O sea, creo que quiero vivir. Entonces, ahí un poco hay este conflicto, ¿no? Y yo lo junto un poco con la relación que tenía con mi viejo también y se hace una cosa ahí bien bonita, ¿no? En el escenario. Entonces, todo eso ha sido largo. Ha sido muy largo de tiempo entender, procesar y finalmente ponerlo en el escenario. Y también muy importante, como dices, entender todo el arco del personaje y de la historia. Porque como actor, también uno de los retos más difíciles que uno tiene, tú sabes, tú Martín Terán, sabes la historia, sabes que te van a traicionar, sabes que te van a matar, sabes que te van a crucificar, sabes que judas, desjudas. Pero al inicio no. Y no puedes como que adelantar el giveaway o darles el spoiler, o sea, o tener eso, ya sé que, o sea, porque tú todavía no sabes en ese punto de la historia. Entonces, también ir manejando las escenas, son 18 escenas en total, ¿verdad? Pues son, bueno, más de una docena. Creo que sí, ajá, creo que sí. Un montón de escenas y tienes que irle viendo, o sea, el timing, es como una partitura de cierta manera, o sea, en qué momento estás en la historia. Eso es lo lindo de los musicales y en este caso que este género que no hay tanto, ¿no? Opera rock. Es como, es una huevada loquísima, ¿no? Es un, es un, un género muy loco, muy, muy complejo. Y lo que tú dices, o sea, la partitura, ¿no? Ver esas partituras originales es una maravilla. Yo el año anterior estaba fascinado con todas las partes, era así. Y más tiempo creo que perdí haciendo eso que otras cosas. Y era yendo así, ay, qué hermoso, mira, esto que hacen aquí, esto que hacen aquí. Y es eso, o sea, es ta, ta, ta. El Jesucristo es un, es un musical que te asfixia como intérprete. ¿En qué sentido? Especialmente como protagonista. Al menos a mí me pasa eso. O sea, en un momento tú empiezas a cantar y te asfixias. Entonces, necesitas respirar, necesitas tener un poco de madurez ya para como aguantar este, esta presión que tienes de todo lado, incluso de arriba. O sea, como hay una carga mística celestial, no quiero decir religiosa, pero para mucha gente sí, que está ahí, que está ahí sobre ti. Entonces, sí te hace falta oxígeno. Yo he aprendido mucho a dominar esta vaina corporal con el Jesucristo. Entonces, tenía a cada extremo agua con un limón. Siempre. Entonces, salía, pum, una, salía otra. O sea, si no, físicamente es mucho. Te drena, te drena, te chupa toda la batería. Todo es cantado. No tienes un segundo para descansar. De lo que tengo entendido, y eso, ahí sí necesito que, porfa, por eso me encantan los podcasts, loco. Porque aprendo de expertos, de cosas que yo no soy un carajo, pero siempre tengo la curiosidad. A ver, de lo que tengo entendido, el personaje de Jesús tiene que ser hecho por un tenor. Ese es tu registro. Explícame un poco el tema de los registros, cómo es en los musicales. ¿Cuál eres? Tú eres baritón, eres tenor. ¿Qué diablos eres y cómo lo manejas para el tema de la obra? Yo creo que, no sé, porque hay como que, sí, el tenor puede funcionar, de hecho, al registro es para un tenor. Pero los cantantes que han hecho de Jesús han podido proyectar la voz, digamos, sin que sea falsete, en registros muy altos. Pero otros han usado el recurso del falsete para hacerlo. ¿Cómo es mi caso? Por ejemplo, yo utilizo el falsete porque tengo potencia en mi falsete. Si no tienes potencia en el falsete, es un poco difícil porque necesitas ese rango, ese chorro. Exacto. Es difícil. Cantar las líneas de Jesús es difícil porque es alto. Judas es increíblemente complejo también. Sí. No te deja respirar. Y además tiene el elemento de rock que quería el autor desde el principio imponer de alguna manera. Eran los 70 y ellos empezaron a escribir esto como vamos a rockear un poco. O sea, ese riff es legendario, me encanta. Sí, entonces, claro, tiene eso que te va envolviendo y ya son 14 años de vivir con esto y no te cansas. O sea, yo el otro día estaba en un ensayo justamente y estaba cantando Osana, que es uno de los momentos, digamos, más grandes con el pueblo y todo. Ajá. No pude cantar. Me quebré, estaba empezando a cantar y quedé así. ¿Emocionalmente o físicamente? Emocionalmente y me dio unas ganas de llorar, así decía, Dios mío. ¿Por qué? Y no pude. O sea, me callé, me quedé así. Entonces quedaron así como, ¿qué pasó? Y yo, perdón, me emocioné mucho. Es increíble eso. O sea, la música es increíble. Sí. O sea, te transporta, te lleva y te dejas. Y claro, además, ¿no? Le contaba a la Jen y al Pancho que estaban ahí. Le decía, en un segundo me vinieron todas las temporadas así. En un segundo, así, pa, 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 todo lo que hicimos. Así como, oh, entonces es fuerte. Claro, ¿no? Llegar a ese momento de catarsis donde te quebraste, debe ser increíble pasar por ese momento. Sí, lindo. Todo el esfuerzo de tantos años te trae a ese punto y ves en cositas pequeñas como todo lo uno y lo otro. Esto te llevó a ese momento, a ese quiebre, a esa catarsis. Pero qué rico, loco. Sí. Salen de envidia. Esa es de las cosas más ricas cuando se quiebran sobre una escena, sobre las tablas. Entonces, ¡uh! Sí, sí, sí. Agradecer. O sea, agradecer del otro día, ayer iba en uno de estos scooters por la ciudad. ¡Qué recho! Porque es más rápido. Claro. Y estaba así y veía a la gente estresada en los carros y veía ensayos y proyectos y cosas en mi cabeza. Y decía, estoy viviendo una época muy bonita de mi vida. O sea, todos tenemos una tonelada de problemas sociales, políticos, económicos. Pero yo iba en el scooter así y decía, qué bonito, estoy viviendo una cosa bonita. Me gusta lo que estoy haciendo. Estoy ensayando, estoy cantando, estoy en el teatro, estoy saliendo y viviendo lo que quiero vivir. Es muy difícil vivir lo que uno quiere vivir. A veces. Broder, es lo más difícil, creo yo. Y son solo momentos nada más. O sea, solo etapas, son solo pasajes de tu vida en donde vas a decir, qué ves, hijo puta, estoy donde quiero estar. O sea, entonces me detuve y dije, bueno, gracias, gracias por esto, gracias. Y es súper importante lo que vas a decir. O sea, fue una mezcla de awareness, de estar en el momento, de estar presente y mezclarlo con gratitud. Sí, sí, sí. Porque como hablábamos antes de empezar, o sea, son esos chispazos, esos momentos que te sientes en la cumbre, pero después como artista, ¿no? No sabes cuándo vas a volver a tener un trabajo de ese calibre o hacer ese tipo de cosa. Y es simplemente aprovechar esos pequeños momentos de conexión total. Por eso a mí me encanta también la actuación, el teatro. Lo debes sentir en vivo cuando toques o con la música en vivo pasa igual. Estás, tienes que estar tan presente, tus sentidos tienen que estar tan agudos, tienes que estar pendiente de todo. En este tema del musical, las entradas, las salidas, estoy en la luz, estoy proyectando, el de la primera fila y el de la última me está escuchando. Tantas cosas que tu cerebro se pone en un modo tan agudo. Sí. Que, uh, es adictivo, loco. Es adictivo y claro, ya las últimas funciones son automáticas. Entonces ya tienes todo claro, pum, donde sales, donde entras. Y ahí creo que ahí ya disfrutas, empiezas a disfrutar, empiezas a hacer otras cosas. Me ha pasado que hago otras cosas, empiezo a hacer otras cosas y al final el director te dice, oye, qué chuchas. Qué chuchas hiciste aquí, loco. No, sentí eso. Estuvo bien. O sea, o a veces te dice algo así como, no, déjale como estaba, por favor. Ya. No, pero a veces funcionan bien. También musicalmente hago otras cosas también a veces. Ah, voy a, lo que sea. Ajá. Porque a mí, a mí me gusta la novedad en el escenario. Entonces ya cuando vas, tienes mucho, entonces algo cambia y a veces hasta le sorprendes al que está al lado, siendo mucho, ¿no? Y le coges y le llevas y se queda así. ¿Qué está pasando? Ajá. Ahora te quiero ver. Ajá, es buenísimo. Ahí improvisas y todo eso ya es los años, ¿no? Los años de hacer tanto tiempo esta pendejada. Y es bonito porque realmente te das cuenta que te gusta. Porque es eso. Es el gusto. Es lo que hablábamos el otro día con, tenemos un director actoral increíble que es Gerson Guerra. Ya. Justo Gerson Guerra. Y, claro, terminábamos el trabajo con el cuerpo, entre ejercicios y un montón de cosas, ¿no? Y yo le decía a mi primo Mateo, le decía, yo creo que yo puedo hacer esto todo el día. O sea, mira. Esto no es trabajo. No es trabajo. Ajá. Me encanta esto. Hay tanto en conocer el cuerpo, en conocerse a uno mismo, en pararse, en proyectar, en no proyectar, en no estar, en estar. O sea, en las fotos, que es tan bonito el trabajo del cuerpo que podría hacerlo todo el día. Y me dijo, sí, ¿no? Qué bestia. Le digo, sí, es así. O sea, realmente estamos haciendo esto porque nos gusta. O sea, si no nos gustara, habíamos dicho, ¿saben qué? No me banco la impuntualidad, el caos, no me banco el, no voy a decir broncas, pero los rollos familiares. Ventajosamente no nos hemos peleado nunca, así como gravemente, ninguno. Nos queremos, estamos ahí. Y sí, al final, final del día nos subimos al escenario y todo se sincroniza, no sé cómo. Pero todo el mundo está así, pum, 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 y vamos, somos una masa, ¿no? Propósito, porque todos están en servicio de la historia, todos están en servicio del musical, de la obra, de las palabras, de lo que está ahí. Entonces, todos están jalando para el mismo lado. Eso es lo bacán, es como una tribu que todos tienen el mismo objetivo. Entonces, hay nadie, el ego, nadie puede treparse, porque todos están en servicio, ¿de qué? De la historia. Sí, 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 es hermoso, es hermoso y es un fenómeno hacerlo con la familia. Puta, loco, no me ha tocado, soy hijo único, no, no es que se puede decir que tengo primos que les guste el tema de ninguno de las artes, soy el único medio raro de la familia que el medio le llama la atención a estas cosas. Entonces, yo veo eso y digo, wow, qué bacán debe ser, puta, estar con todos tus primos, tus tíos, todo el mundo, loco. Sí, 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 sí. ¿Sabes qué fue lo importante que me dijiste? Te voy a contar una historia pequeñita. Es chévere lo que dices, que lo quieres hacer diferente cada vez. Eso para mí me parece que es lo más rico y siempre cuando a los mis artistas favoritos de Broadway o en el West End o actores de teatro les escucho en sus entrevistas, siempre dicen que me invento, vas a hacer a Doll's House, vas a hacer una súper obra larguísima por cuatro meses en Broadway, desde el lunes a fucking domingo, dos funciones diarias y cómo cuidar el instrumento, cómo cuidar la voz, cómo no quemarte, todo eso. Pero todos llegan a ese punto que aman obviamente las últimas funciones porque es cuando tuvieron que pasar más tiempo con el personaje. Y ya pueden ser libres y pueden experimentar y pueden jugar. Y ahí viene lo que te decía. A mí me pasó una cosa con una que se llama The Hours. No sé si viste la peli que fue con Nicole Kidman, Meryl Streep, Ed Harris. Nicole Kidman ganó el Oscar a Mejor Actriz con esa peli, creo. Creo que sí, 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 sí. Hicimos una versión adaptada de teatro de eso. Y yo hago el personaje de Ed Harris que es un poeta que tiene sida y está ya al borde de la muerte, pero al final se suicida y todo. Entonces me toca hacer una escena con el personaje que es de Meryl Streep. Y yo hago esto que tú dices, le voy a sorprender, le voy a sorprender a mi compañera de escena, voy a hacer algo diferente. Y el día de la última función cojo y me rapo a mate. O sea, para ese entonces ya había bajado como 25 libras, estaba así todo de crépito, chupado. Yo estaba siempre puesto como un gorrito por el frío que hacía en New York y todo y la, la. Cojo, loco, y me saco así el beanie y chupado y maquillado obviamente todo así. Las ojeras. Las ojeras, todo, pero rapado a mate en pleno monólogo diciéndole que voy a morir y todo y la. La mamá, loco, se impactadísimo, se salió un rato, o sea, no quebró el personaje y nada. Pero después cuando se acabó la obra, me pegó una puteada. Me dijo, eres un egoísta, esa mierda no puedes hacer. Me tienes que avisar, casi me salgo del personaje, casi me olvido lo que tenía que decir. O sea, a veces es que me avisé y como que wow. Qué locura. Entonces, a veces también se puede ir al otro extremo que uno, en mi caso, me fui muy egoísta. Dije, voy a tener este momento en que le voy a decir y ni sé qué y voy a estar rapado. No, no, yo no. Pero, 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 pero me gusta. Me gusta porque eso es también, o sea, como que arriesgarse, cambiar, cortar, este, cambiar, matar, matar, matar. O sea, matar las cosas que ya existen para que nazcan nuevas. Creo que para eso estamos, para eso estamos aquí. O sea, no estamos aquí para los artistas, para ser convencionales o para ser predecibles. Entonces, es bueno que la gente diga, y ahora este man, ¿qué chucha le pasó? Y claro, jugar con eso es lindo en el día a día. Yo tengo un hijo de 11 años y con él tengo un poco esa dinámica. Veo que él va creciendo y entonces yo cada vez le salgo con cosas más extrañas. Y a veces me quedo así viendo y dicen, ¿qué chucha le pasa? O sea, sí, le veo como que habla solo y dice, ¿qué pasa con mi papá? Pero yo, obviamente, yo me doy cuenta, pero, pero le meto en eso, ¿no? A mí me pasaba eso con mi papá. Mi papá era un personaje muy raro. Entonces, era muy amoroso, muy, muy suave. Era una persona con carácter suave. Pero, claro, con mi hermana a veces le quedábamos viendo así como, mírale, mírale, ¿qué está haciendo? Entonces, le veías, no sé, en una esquina así, con un esfero así. Sí, ¿qué es eso? No, es que estaba viendo una bola en el esfero. O sea, era una cosa rarísima, ¿no? Ya. Entonces, ahí estamos. Para eso estamos los artistas. O sea, para ver lo que los otros no ven, para lanzarnos a cosas que la gente dice, no, eso no es así, yo no estoy para esto. Entonces, para eso estamos los artistas. Así es. Y también me pareció chévere lo que dijiste de tu tío Juan Carlos, que a veces te da el feedback o los notes al final y te dice, a ver, eso me gustó, eso no. No sé si te ha pasado, por ejemplo, una vez igual me tocó hacer de un minero, era una cosa de period de Tennessee Williams y el man era alcohólico el personaje. Y yo dije, no, voy a hacer método, me voy a emborrachar de ley para salir borracho de verdad. Irónicamente, en mi cabeza, cuando sentía que era un dios y que era Gandolfini reencarnado, que era Daniel D. Lewis o lo que sea, el director me decía, brother, valiste verga. Es cualquier cosa, claro. Y los días que yo sentía en mi cabeza que valí verga, venía el director y me decía, loco, estuviste ahí. Esa es una ley. Una máxima. Sí, eso siempre va a pasar. Por eso tienes que, hay que trabajar tanto en letting go things. O sea, como ya no importa. O sea, olvídate si te gusta, ¿no? O sea, tú haz tu huevada y allá. Los días que vos saliste y dijiste, qué hijo de puta, mi voz estuvo perfecta. Me paré donde me tenía que parar. Hice todo perfecto. No hay ningún error. Ese día viene la gente y te dice, estuvo bien. ¡No! Estuvo fresco. Y los días en los que vos dijiste, mierda, ese compás no me salió bien, no pronuncié bien. Qué huevada. Me tuve que coger el body pack y prenderme en pleno Getsemaní. Y puta madre, estuve incómodo. Ni sé qué. La gente va al camerín y te dice, qué hijo de puta de función. Es la mejor función que tuviste. Vos, ¿en serio? O sea, eso pasa. Eso siempre pasa. O sea, entonces yo ya, yo ya, al menos en los musicales, yo ya no, no, no tengo como, no tengo ninguna expectativa. O sea, es, es, ya es de la gente. Soltar. Soltar. Ya se fue con Amante a la Antigua que hicimos igual algunas funciones. Pasaba lo mismo así, todos concentradísimos. Pa, pum, pum, qué bestia. Salió perfecto. Y típico, entrar al camerino. Y sí, estuvo lindo, pero la de ayer estuvo increíble. Sí, pero la de ayer tuvo estos, estos, estos errores. Ni sé qué. No, no, la de ayer estuvo fantástica. O sea, entonces, no sé, es raro. Eso, eso va a pasar siempre en el teatro. Siempre ya hay que dejarlo ir nomás. Oye, esto me encanta también de las personas con las que hablo. A mí no me gusta encasillarle a la gente, ah, vos eres Martín Terán, el músico. Vos eres esto, el ni sé qué, el perillito, el, lo que sea. Eres, sí, eres músico, pero también eres, eres hijo, eres hermano, eres sobrino, eres papá. O sea, esta, esta, esta faceta tuya de padre, dices que tu hijo a veces sientes como que se repite. Estás en una especie de déjà vu, como que el man está viéndome a mí como yo le veía a mi viejo. Ajá. ¿Tú cómo eres? ¿Al man le estás dejando que, que fluya o ya tiene, le ves en la vena, que ya también tiene el, el, el gente Terán y quiere ser artista? ¿Qué onda, loco? No, él es artista, definitivamente. Pero yo no sé qué va a ser, pero, eh, a diferencia de mi papá, yo soy una persona como mucho más fuerte con mi hijo. No en el mal sentido, pero soy como un poco más disciplinado. Mi papá, yo no tenía ninguna autoridad con mi papá, o sea, dos éramos realmente dos amigos. O sea, yo, él nunca me, nunca me prohibió nada, absolutamente nada, nunca, jamás, en mi vida. Y bueno, resultó todo bien, o sea, no, no soy drogadicto, no soy alcohólico, no tengo problemas graves mentales, o sea, soy una persona relativamente sana. Pero eso es una suerte, creo yo, porque él dejó todo abierto, todo absolutamente abierto. Entonces, yo no hago eso con mi hijo en ese extremo. Es que los tiempos han cambiado también. Sí, 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 sí. Y entonces hay como que un poco esa onda de amor y control de Vlades, pero, este, tampoco soy muy estricto, pero sí es como que, a ver, quieres hacer esto, estudias, te organizas, trata de ser más disciplinado, trata de ser más cumplido, etc. Pero en el tema del arte está todo abierto. Yo creo que tenemos que necesariamente migrar, si es que él va a ser artista, a una industria más grande, a un mercado más grande, porque creo que, además, yo intuyo que quiere dedicarse al cine. Ah, dirección, o sea, como... Yo le veo así, como que él ve los cuadros grandes, o sea, como que no, no, no es que dice, chuta, voy a trabajar en mi personaje. No, él ve los cuadros grandes y te dice, a ver, esta huevada, sí, esta huevada, no. Él tiene un concepto ya de guión, cosa que yo no tenía a la edad de él, por ejemplo. Yo estaba muy enfocado en la música a la edad de él. En cambio, él ya tiene esta cosa ahí de, me gusta este movimiento aquí, y estos colores, y la profundidad, y ese personaje le falta, o sea, el man tiene ya unos conceptos un poco más. Como se diría de big picture, el man ya ve todo. Sí, totalmente, totalmente. Entonces, yo digo, sí, si vamos a hacer esto, lo vamos a hacer en otro país, definitivamente. ¿Dónde te gustaría que estudie? Por ejemplo, si es que es cine. A mí me gustaría que nos vayamos a Inglaterra o a Estados Unidos, a Nueva York, que sea, que esté en una industria grande para que disfrute, para que disfrute él, para que tenga una vida plena de decir, me fui a rodar una película seis meses y regresé y me fue del carajo. Y soy asistente tres del equipo dos de la unidad de 25. Qué recho, sí. Me tienes que dar una huevada grande. Claro. Que lo haga así, ¿no? Porque aquí el cine, sin desmerecer a nadie, de hecho, no va por ahí, sino más bien va por un tema de industria. Sí, maquinaria, el monstruo que tienes que estar rodeado de él. Que es lo mismo que pasa con la música a la final, que un poquito más, tiene un poquito más de espacio, pero es igual, la música es igual, somos muy chiquitos, todos nos conocemos, ya giraste una vez, ya se acabó, ya lanzaste un tema, ya la gente dice, ya, ese cojudo, ya, cuántas veces le he oído, y se acabó. En cambio, en mercados más grandes, no pasa eso y uno puede vivir una vida un poco más relajada como artista, ¿no? Súper chévere. Lo que también hay que pensar es que, bueno, dices que tiene 11, ¿verdad? O sea, de aquí serían 6, 7 años más o menos que habría que tomar ese paso, pero lo que también veo que ha pasado en todas las industrias, y ojalá estés entonces también sea un poco más como que directo, es que el poco, el middleman, el concepto de esto, del gatekeeper que antes era el record label, la industria, el esto, ahora tenemos directo con el internet, boom, directo al consumidor, directo a tu audiencia, puedes subir, que Spotify, que esto, que YouTube, antes no había. Pero con el cine, lastimosamente, sí, o sea, todavía falta quebrar un poco de esas cosas, pero ya, por lo menos en el tema del acceso a la tecnología, ahora, no sé si has visto Tangerine, pero hay películas que son grabadas completamente en iPhones, me encanta este director Fox, me va el nombre ganador, es el de Ocean's Eleven, es el de Sex, Lies and Videotape, se me va el fucking nombre, pero es un chuchas, me encanta el brother, es una eminencia director. El man ahora graba ya también desde el iPhone, es un capo, entonces, tal vez, sí, él pueda tener, ya empezar a crear sus historias para ese entonces directamente sin tener que ir a New York, Inglaterra y todo, pero sí lo que dices, el contacto, estar en ese ambiente, en esos sets, en esas cosas, sí le va a dar más, ¿cuál es la palabra? No sé, pergamino, se va a foguear más. Sí, no, es que sí, y sabes que igual en la música, creo que hubo en estos últimos años, hubo el boom de, adiós disqueras, adiós intermediarios, lo que tú dices, ¿no? Pero yo siento que va a regresar. ¿Ah, sí? Yo siento que va a regresar, yo siento que las disqueras van a agarrar otra vez fuerza, que se van a empezar a organizar, ellos ya tienen ahora toda la data de cómo el negocio se volvió a asentar, porque ahorita el negocio está ya asentado, o sea, ya las reglas están más o menos dadas, tenemos TikTok, tenemos YouTube, ellos se van a, tarde o temprano, se van a apoderar de esos medios otra vez, y van a empezar a centralizar todo. Ajá, ahí tomaste una palabra clave que después voy a decir mi tesis contraria, para ver si está interesante. Es eso, lo van a centralizar, te aseguro, porque igual ellos tienen el músculo, saben, conocen del negocio, saben qué tienen que hacer, ahora ya como que dejaron que todo explote y espérate, veamos qué pasa, veamos a dónde se van, entonces pa, pum, 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 ya, ok, pasaron 10, 15 años, reestructuremos un poco la industria de la música a nivel mundial, no te sorprenda que empiece a haber una competencia directa de Spotify más fuerte que el resto, o sea, más fuerte que SoundCloud, más fuerte que el mismo iTunes, algo va a pasar, algo va a pasar y se va a volver a centralizar, y los músicos y las disqueras van a querer ganar otra vez como se ganaba antes, con sus álbumes, con sus cosas. Yo cada vez veo que con este tema de las suscripciones, vamos hacia donde estábamos, a generar ingresos más directos para los artistas y para las disqueras. Mi tesis contraria es esta, no sé si es que la has escuchado, pero yo lo que creo es que justo hiciste la palabra centralizar, y yo creo que se viene una onda, una corriente de aquí a 10, 15 años, que todo lo que es blockchain va un poco a ser disruptivo, sobre todo en la industria de la música, te pongo el ejemplo, me invento artistas como Taylor Swift, hay artistas que hoy en día cómo se los juzga, en base a su fan base, a cuántos seguidores tienen, a cuántos tickets tienen, pero yo creo que en un futuro vamos a empezar a juzgar a los artistas acorde a su market cap. Me invento. Taylor Swift mañana saca su propia moneda en el blockchain que se llame Swift, Swift Coin. Entonces tú puedes ser como fan, invertir de cierta manera en este ecosistema de Taylor Swift, y al mismo tiempo ser consumidor, pero también ya tener una tajada en las ganancias de, mientras mejor le va a Taylor Swift y más valor agarra esta moneda, más se van a evaluar. Entonces yo cacho que tal vez en algún futuro va a ser directo, artista, fan base, artista, fan base. Ustedes son mis fans, pero ustedes también van a ser parte de las ganancias y vamos a repartir aquí el pastel. ¿Y cuál es el que se queda por fuera? El record label. Pero ahí tu cara dice, no, estos manes no se van a dejar. No se van a dejar, pero si tú en vez de a Shakira, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Harry Styles, por ejemplo. Ya. Ellos tienen una disquera atrás. Claro, vi un contrato de mierda. Y es una disquera gigantesca. Sí. Entonces, estos manes simplemente han distribuido sus recursos de forma distinta, pero no han desaparecido. O sea, antes lo que pasaba era que tenían un poco más la liquidez para decir, tengo a 10 Shakiras atrás. Bueno, ponles a las 10 Shakiras plata. Vamos a ver qué pasa. Ahora no lo hacen, entonces se van directo a Shakira, ¿no? Pero ya lo van a empezar a hacer otra vez. O sea, porque ya está todo a tierra, ya está bajado. Entonces, ellos no se van a quedar afuera del fan artista. Nah. Es una industria tan millonaria. Y de tanta gente depende de eso. Es increíble. Ellos dicen, ok, ¿cuánto es? Nada más. Yo voy a comprar esta relación, yo voy a comprar esta dinámica. Solamente que van a ser más específicos en sus compras. Pero después de un momento de fama de un artista, tú regresas a ver a sus redes y regresas a ver a su web y a su contacto. Y está la disquera. Y sus agentes que también no quieren soltar ese 10, 20 por ciento de comisión. Nadie va a soltar eso. Y está bien, porque realmente la industria del entretenimiento en general es una de las industrias más millonarias y rentables y mejor establecidas desde mi punto de vista en esta historia moderna. O sea, todo el mundo recibe sus ganancias, todo el mundo tiene su pedazo de pastel y todo el mundo juega a eso. Y eso es bueno, es positivo. Hablemos un poco de mentores, Martín. Estoy seguro que tal vez, no sé, me estoy adelantando, no sé si te pregunto quién ha sido esa persona que marcó tu vida y fue mentor. Tal vez digas, mi papá. Sí, 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 Seguramente sí, claro, él es el que me metió en esta pendejada. Después te puedo hablar de los Beatles. O sea, gracias a ellos yo estoy en esto también. Maestros, por ahí un par. Ahora el tío Juan Carlos en el tema teatral. O sea, como que he aprendido muchísimo, muchísimo de él. Y creo que por ahí, porque he sido un poco autodidacta en mis cosas y me gusta concentrarme y buscar y hacer las cosas como yo quiero para luego sacarlas. Hay una vez que hablamos, la última vez que hablamos, se quedó algo conmigo que ahora siempre lo repito. Yo una vez creo que te pregunté cuál fue el mejor consejo que te dio tu padre y me dijiste, haz con lo que tienes. Sí, 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 definitivo. Y después por favor repetirle a la gente que tal vez no pudo escuchar el podcast que hicimos la vez anterior, ¿a qué se refiere este concepto de haz con lo que tienes y que fue una de las mejores enseñanzas que te dejó tu viejo? Sí, esto es, yo me acuerdo que cuando empecé a grabar el primer disco que grabé, era como que siempre tienes esta onda cuando estudias, especialmente de empezar a meterte como ideas en la cabeza de cómo tienen que ser las cosas antes de que sean, por decir así. Entonces, claro, tengo que grabar con tal micro, con tal planificador, en tal estudio y ni sé qué. Entonces llegó un momento en el que yo me empecé como un poco a enloquecer con el tema de producción musical y ahí mi papá me dijo como que no, eso no es así, o sea, no, no puede ser, te estás limitando, haz con lo que tienes, o sea, es así, si tienes un micrófono, haz con ese micrófono, tú sabes que puedes hacerlo con un micrófono, ahora no hay mucha justificación, antes era mucho más difícil en lo análogo y todo, pero lo digital puede hacer lo que tú quieras con poquísimos recursos, solamente tienes que hacerlo, entonces haz con lo que tienes y me has llevado a cosas interesantes esa frase, he conseguido cosas lindas, productos chéveres, el año anterior me lancé con mi hermana a escribir un musical, y es basado en ese asco en lo que tienes, o sea, mi hermana me decía, no, dejemos para el próximo año, no, no, vamos, 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 nos equivocamos ahorita, a mí que me importa, si no sale perfecto, no pasa nada y lo hicimos, es un musical con música de Vigis, tuvimos el problema de que lo hicimos en partido de la selección en el mundial, igual fue gente y estuvo lindísimo, pero claro, fue todo muy caótico y, pero ya lo hicimos, o sea, ya nos lanzamos, ya nos equivocamos en muchas cosas, en otras acertamos, y va por ahí ese asco en lo que tienes, o sea, como, dale, no, no te detengas, si no haces, si no haces esto ahorita no vas a poder, nunca hay el ideal, jamás hay el ideal, ni siquiera siendo una persona, que por supuesto no soy todavía millonaria, este, vas a tener ese ideal, o sea, hay gente que tiene los mejores estudios, los mejores micrófonos, y que hay, no tiene buenos productos, o no se siente bien con sus productos, o no se siente bien con sus producciones, o composiciones, o lo que sea, porque nunca es así, lo mejor es dejarlo ir, o sea, deja que te lleve el arte, porque el arte sabe lo que hace, de alguna manera, claro, y es como, esto es esta analogía, que siempre utilizan, es como en el tenis, el brother que tiene la última raqueta, de titanio, pero viene el brother con la raqueta, de madera viejita, igual le gana, no es sobre la raqueta, es el condumio, lo que está de fondo, en este caso, el talento, lo que quieres hacer, y este concepto del asco, en lo que tienes, yo creo que, es súper importante compartirlo, porque aplica para la vida, en general, esa filosofía, muchas veces, no, es que cuando tenga el X, Y, Z, voy a empezar mi proyecto tal, y esperar que la línea, la estrella se alineen, y cuando la vaca esté ahí, la nube tal, o sea, no brother, lánzate, por eso también este podcast se llama acción, porque es de botarse, es de tomar ese riesgo, y uno en el proceso va haciendo camino, y no que cuando, como dices, cuando tenga el amplificador tal, que cuando tenga la guitarra tal, cuando tenga, para los que crean contenido, es que necesito una cámara de esas, que el fondo sea difuminado, no brother, tienes un fucking teléfono, ahora todo el mundo tiene una cámara en el celular, empieza con lo que tienes. Dale, sí, dale, esto es de hacer, de no parar, a veces, a veces no duermes, a veces, este, alguien te dice, y es por eso, aquí es donde entran los managers, los productores, y te dicen, ven otra cosa, tú no ves eso, y te dice, oye, yo necesito que saques la canción 15 días, pero chuta, no, es que no voy a avanzar, entonces ahí tienes que avanzar, y te tienes que presionar, y decir, ahora no duermo, pero termino esta vaina, mañana le llamo a esta persona, para que me ayude, y gestionas, y lo haces más rápido, esto debe ser así, debe ser más fluido, porque todo el mundo te va, todo el mundo te va a criticar, o sea, es el, el, el ejemplo más claro, es, es en el boom del tiktok, que cuando empezó tiktok, todos estábamos así como chuta, voy a hacer un video, toque hacer la coreografía, dices tú, o, o super producido, que así, con la luz, y ni sé qué, pum, entonces ya, este va a ser el tiktok, pum, pones, 10 views, y de ahí, pones una vaina, literal, entrando por una puerta, y te tropezaste, un millón de views, sin producción, sin nada, es así, esto es así, o sea, nunca sabes, qué es lo que va a pasar, todo el mundo, te va a criticar, si lo haces con 100 mil dólares de producción, o lo haces con 150 dólares de producción, a la gente, la gente no le importa muchas veces eso, y te van a criticar, y te van a decir, esto está bien, o esto está mal, o qué porquería es la canción esa, 100 mil dólares te gastaste en esa huevada, es una mierda, o te van a decir, qué maravilloso este, esta producción, cuánto te costó hacer, me costó 50 dólares, en serio, no te puedo creer, qué genial, puede pasar lo que sea, o sea, tenemos tanta información, la palabra viral, está tan presente en nuestras vidas, en nuestros objetivos, entonces yo creo que es lanzarse y hacer, te van a criticar, siempre, siempre, haz lo que hagas, no hay escapatoria, o sea, siempre vas a estar expuesto, y cada vez vas a estar más expuesto, entonces, ahora con Jesucristo, por ejemplo, con el Guinness nos pasa, o sea, hay gente a la que no le gusta, entonces, te dice, no, a mí, no, cómo así, qué es eso, qué se creen, qué sé yo, hay otra que te va a apoyar, y va a decir, qué hermoso, qué orgullo para el país, esto es así, o sea, si el artista no tiene, esta vaina en su cabeza, del blanco y negro, lastimosamente, en ese extremo, vas a sufrir, no es para ti, o sea, tienes que estar dispuesto, a que te digan, eres un asco, o sea, y también, saber mantener ese, eres una maravilla, porque también, el artista, se despega con su ego, y, y después, dices, chuta, si soy una maravilla, y soy lo máximo, y no eres ni una maravilla, ni cuando te dicen que eres una mierda, ni cuando te dicen que eres el dios de los musicales, ninguna de las dos es cierto, mantente con el cable a tierra, centrado, tranquilo, en paz, todo, que todo pasa, además, todo pasa, this too shall pass, como dicen, oye, pero esto es muy importante, a ver, cómo haces en este mundo creativo, ahorita que estás justo con Jesucristo Superstar, con una producción súper grande, cómo haces para mantenerte motivado, cómo haces para mantenerte ahí, qué es, cuáles son esas rutinas, o las cosas que haces para mantenerte a tope, en esta última temporada, en esta temporada que estamos haciendo ahorita, me ha servido mucho como que, no parar mis actividades artísticas paralelas, por decir así, mi disco, el musical, que lo vamos a retomar en nueva temporada, en mayo, supongo yo, la nueva canción, el álbum, creo que es la mejor forma de mantenerte cuerdo, porque si te enfocas mucho en una obra, como Jesucristo Superstar, realmente te puede llegar a afectar mucho, y te complica, y solo estás pensando todo el día en eso, el ejercicio es vital, o sea, ejercicio físico, hago 30 minutos, por lo menos, de una rutina que tengo, que me saca la madre de mañana, como muchísimo menos, ayunas, o comes temprano, como suave, frutita, haciendo desayuno suave, el almuerzo como un poco más, pero no mucho más, corto un montón de cosas, como pan, este, cosas que puedan ser pesadas, y de noche ahorita ya solo estoy comiendo ensalada, wow, y trato de, eh, dormir temprano, ayer no dormí temprano, eso te iba a preguntar, ¿cómo son tus hábitos de sueño? ¿cuántas horas duermes por lo general? o sea, sí, sí me quedo despierto hasta muy tarde, como buen creativo, estoy a decir, porque se contradicen ahí las dos, es súper raro, y después quieres seguir haciendo cosas, además de la noche hay mucho silencio, entonces como, ah, perfecto, ahorita puedo hacer, pero al rato, claro, al rato estás en la computadora, y estás así medio cabeceando, entonces ya, hasta aquí, pero trato de dormir ahora tipo once y media, y despertarme a las seis, algo así, ya, pero usualmente es como que una de la mañana, me levanto a las seis, y de ahí me duermo otra vez hasta las siete y media, por ejemplo, y de ahí ya empiezo el día. O sea, interpretando lo que cuentas de cierta manera, yo tengo esta, esta, no es una filosofía, pero esta idea de que la motivación es bullshit, es como ese bálsamo, que ese bañito caliente que uno se da en la tina, pero te dura ese rato, sales y chao, entonces dices, la manera en que yo me mantengo cuerdo, es seguir ocupado, entonces yo de esa manera lo sumo con que disciplina, esa es la palabra que estoy intentando aplicar este año a rajatabla, es disciplinarse, porque la motivación es estar disciplinado, hacer las cosas hasta cuando no quieres, pero las haces. Exactamente, lo que vos dices es clave, porque aunque sea, si tienes un montón de tareas y estás cansado, termina alguna mecánica, que no te, no te va a como a, si tenías que determinar un afiche o, o terminar de retocar una foto, que es algo que no te, no te va a tomar como que tanta creatividad, así, con los textos, por ejemplo, se sufre un poco más, entonces hay que estar frescos, pero hacer una edición de un par de tracks de guitarras, no, hazlo, termina, o sea, no, no, no te, no te quedes, porque son muchas cosas las que tenemos, tú sabes, que hacer los artistas al mismo tiempo para que suceda una, a veces, o sea, eso sí, eso sí de cruel, y, y a veces no dormimos, y, y además tenemos que sustentar nuestra vida, y, y tenemos que trabajar, y generar dinero, y etcétera, ¿no? Entonces es difícil. La última vez que hablamos me decías de esto también, del tema del perfeccionismo, yo te decía, loco, es que no, yo cuando hago un casting quiero puta hacer por poco 10 tomas, y que salga perfecto para, me dijiste, una vez me dijiste, no, lo comando a la primera, la primera va a ser la mejor, que no sé qué, esto, ¿has escuchado al principio 80-20? No. Que es como que, o sea, esto para los perfeccionistas, yo me jactaba de perfeccionista, que no sé qué, pero hay un principio que se llama Pareto, o Paleto, no creo que es Pareto, Pareto Law, que básicamente como que el 20% de, de, de tus, el 80% de tus resultados van a venir del 20% de tus esfuerzos, como que el 20% de tus outputs viene del 20% de tus inputs, y hay un montón de ejemplos que, qué sé yo, el 80% de, de las riquezas está concentrado en un 20% de personas, yara yara, pero esto ha aplicado a, a ser creativo, tal vez creo que también aplicas esto de cierta manera, como que no enfrascarte, meterle tanto tiempo a algo, sino llegar a cierto punto que tal vez esté el 80% de, de donde quería que esté, ok, moving on, siguiente cosa, porque si matas con una, por ese 20% que estás ahí pendejeando, no va a mover mucho la aguja, no vas a cambiar mucho los resultados. Totalmente, y eso, eso a mí me ha enseñado la publicidad, porque desde afuera te das cuenta, ¿no? Y entonces le dices al man, te mandan un comercial para musicalizar, entonces tú ya lo musicalizas, yo ya solo hago una vez el trabajo, o sea, que los cambios, y entonces yo les digo, ¿por qué? Este cambio que me estás pidiendo, no, no existe, o sea, no va a significar, nada, ni para ti, ni para el cliente, ni para el mundo, es un cambio absurdo, lo mismo pasa con el arte, o sea, déjalo ir, yo hago dos, en un día, si tengo que hacer voces, me gusta estar como en mi zona, y si ya me salgo de mi zona, ya, ahí queda, no hagas más, antes yo tenía sesiones de 25 takes, 30 takes, así, después como editas, te demoras años editando, y quiero el, y la toma es horrible, porque es forzadísima, las mejores tomas son las primeras, y las terceras, ya la cuarta toma, ya es una toma de, literal, para agarrar una cosa, como un desperfecto técnico, o sea, algún ruidito que se te metió, alguna vaina, y coges un pedacito y pones ahí, nada más, la quinta, la sexta, ya no sirven para nada, no existen, son, es llueve sobre mojado, eso es, es ahí, ahí para qué, ya no existe, yo no entendía mucho eso, mi papá trabajaba así, me grababa, me grababa a mí la voz, hasta ahora no encuentro a nadie, que me grabe la voz, como me grababa él, me grabo yo solo, pero él me grababa de una manera increíble, teníamos una dinámica bien chévere, y entonces él grababa, y me quedaba viendo, y yo, ¿está bien? sí, ya está, ¿seguro? sí, claro, siguiente frase, y son las, a veces son las, a una toma, wow, y en la que no le gustaba, se quedaba, esto hay que repetir, no es eso, otra vez, no es eso, otra vez, no es eso, ahí repetíamos dos, tres, hasta diez veces, pero no es lo mismo que hacer diez tomas, porque él no las guardaba, era solo para que tú psicológicamente, claro, o era algo que él quería oír, pero no guardaba, o sea, guardaba unas dos, o sea, como esta y esta, pero claro, sigue, o sea, era como que te llevaba, al límite, de lo que él quería oír, además porque sabía lo que quería oír, pero muchas canciones eran así, o sea, como que me acuerdo una, una canción que yo bajé, teníamos el estudio en la casa, entonces yo bajé al estudio, que era bajo, y le decía, por favor, grámbame la voz ahorita, y él estaba haciendo alguna otra cosa, y paró, y abrió, y me dijo, a ver que te grabo, puso rec, y fue toda la canción así, ta 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 ta, one take, listo, gracias, ¿qué tal está? está perfecto, chao. Esa debe ser la vida del artista, o sea, el, McCartney, Fito Paez, todos estos manes, trabajan así, o sea, no se quedan en las cosas, ven como que, alguna persona le va a gustar esto, o sea, eso, esa, esa idea, es muy, es muy difícil entender eso, porque tú dices, voy a lanzar una canción, pensando que va a cambiar el mundo, y eso está mal, o sea, no, no te puedes poner tanta carga en la cabeza, ni en el corazón, con que llegue una persona, alguien le va a gustar, exacto, ya, después de eso, lo que pase con esa canción, ya no depende de ti, depende de, del pautaje, depende de qué, a mí me pasó eso con la canción de la liga, por ejemplo, va por ti Ecuador, dale, ajá, liga campeón, yo no tenía idea, verdad, o sea, a mí me contrataron, era para Chevrolet, no, sí, lo hicimos con Chevrolet, obviamente, fue un trabajo lindísimo, yo entregué mi canción, usen el regalo de Chevrolet para la liga, la, ya, boom, viral, hasta el día de hoy, hasta ahora me escribe gente, y me dice, qué bestia la canción, qué chévere, te pongo a hacer una entrevista, por la canción, claro, encantado, o sea, no sabes a dónde te lleva una canción, eso no depende de ti, ya no depende de ti, tú ya hiciste tu canción, olvídate, déjale ir, no sabes qué va a pasar con, nunca, hay ahora con TikTok, hay artistas que recién están haciendo, famosas sus canciones, después de 40 años, imagínate, entonces, la idea aquí es tener mucho, es cantidad, es cantidad, por ahí te oyó un productor de Hollywood, dije, esta huevada, qué es, quién hizo esto, esta es justo la canción que necesito para la nueva, para la nueva película de DiCaprio, y vos, sí, es mía, ok, ven acá, te firmamos un contrato y te pagamos tus regalías, eso, la única forma de lograr eso, es cantidad, estar activo, estar vigente, no es así, la calidad ya depende de tu destreza, de cuánto le dediques a tu instrumento, a tu huevada, diariamente, nada más, la cantidad tiene que estar ahí, aunque sea equivócate, no importa, ah, es que suena mal, pues crees que a la gente le importa, que suene mal, no pasa nada, a tus amigos músicos les va a importar, que suene bien o que suene mal, a la gente no le importa, la gente dice, le metiste una producción impresionante, y te dices, no me gusta, ni se van a dar cuenta del arreglo, de la cosa que estás metiéndole ahí, full energía, es me gusta o no me gusta, nada más, oye, pequeño paréntesis, le tienes fe a la liga de sub el día, sí o no, sí, yo creo que sí, me parece que el fútbol ecuatoriano está en un momento chévere, además, está el Aucas, está el Nacional en la otra vez, está la liga peleando cosas, tenemos el Independiente, que también ya, lo máximo el Independiente, brother, entonces, es un momento chévere, venimos de un Mundial, ese partido con Senegal, si me dolió, hasta ahorita me duele, a todos, hasta ahora estamos con Chuchaki, sí, pero yo siento que además, esta post pandemia, le viene muy bien al fútbol, la gente está regresando a los estadios, y eso es algo que, tenemos que recuperar, como sea, le tienes fe a Félix Sánchez Vaz, el nuevo DT de la Tri, joder y olé, digo, no tengo idea de él, solo le vimos con Qatar, que valió bolsa, valió Gatorade, entonces, no sé, me parece que, no sé si sea una buena decisión, la verdad, yo me hubiera ido por un, ¿cuál? Repeto, me vas a decir, por un Tata Martino, pero no hay plata para ese, o sea, yo, yo creo que esas inversiones hay que hacer, Gareca era bueno, Gareca, este, ¿cómo se llama eso? Un Bielsa, yo, yo creo que el Ecuador está para eso, o sea, como para un man que, que sea mucho más así, estricto, mucho más, a ver, vos haces esto aquí, y si no te saco, o sea, no, pero es que profe, yo no, o sea, yo te dije que te muevas de aquí, de A a B, y no hiciste chao, o sea, ¿por qué? Porque hay mucho talento, entonces siempre al talento hay que darle forma, porque si no, simplemente es talento nomás, y el talento solo no sirve para nada. En ese tipo a mí me gustaba Guillermo Almada, pero el problema es que como dirigió a Barcelona, le iban a dar garrote el tema de la prensa, pero él es así, ese man no se deja meter cuenta de nadie, es súper estricto, alguien más, cabreado, sí, era bueno. Más puntual con su trabajo. De tu carrera, de tu profesión, de tu ámbito, en las artes, también puede ser la publicidad. ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado y que le puedas compartir a la gente ahorita para que no caiga en el mismo hueco? Sí. Este, dos cosas. La primera es, tienes que hacer algo rítmico. Así, siempre te decían eso, ¿cuándo sacas algo rítmico? O sea, algo pegajoso. Claro, o sea, rítmico además como para bailar, o sea, y está bien, chévere, pero son cosas que no, no funcionan así, la vida no funciona así. Y la otra es pensar, hacer una canción o una producción que vaya a pegar, o sea, que sea comercial. O sea, las, las, las dos, o dos hits que he tenido yo en este tiempo, ninguno tenía esa intención. O sea, cuando saqué más, yo saqué más porque había terminado con mi novia. O sea, a mí no me importaba que suene la radio, mucho menos. Y reventó, pero reventó. O sea, yo me acuerdo que iba a las ciudades y todo el mundo conocía la canción. Hasta ahora tú la pones en algún lado y la gente la reconoce. Lo mismo como te contaba con Va Por Ti Ecuador. O sea, esos, esos consejos de hagamos un hit no sirven. O sea, haz, haz lo tuyo, haz tu huevada. Tú eres tú, haz eso. Lo más auténtico es lo que mejor funciona. Siempre. 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 Si pudieras hablar con el Martín de 17 años hoy en día, ¿qué le dirías? Le diría que... Yo creo que no le diría nada. Me gusta, me gusta todo lo que ha vivido de alguna manera con equivocaciones y todo. Le dejarías que siga su proceso, básicamente. Le dejaría que siga su proceso. Qué buena respuesta. Nunca me han dicho eso. no le diría algo así como oye, pilas con nada. Dale, resbalate, chucha. Eso mismo es, eso mismo es, dale. A eso viniste. Es súper importante a mí lo que me dijiste que a alguien le va a llegar. Esto no, esto no tuve la oportunidad de contarte, pero un par de cosas ahorita que se me mezclan memorias. Por ejemplo, tal vez ese feeling que tiene más fue el feeling que tal vez llegó a la gente porque a quién diablos no le han roto el corazón. ¿Quién diablos no ha estado mal con mal de amores? Todo el mundo. Estaba en el cole todavía y puta esa canción, a mí también pues me hicieron huevadas cuando estaba de chamo. Literal, ahí en ripida escuchando esa canción. Aparte que las cortavenas, como yo les llamo, me encantan, loco. A mí me suben la energía. Hasta cuando antes de irme al gym escucho unas medias cuchilleras y si son de talento nacional los escucho verdes siempre me burlan de mis amigos. Yo digo tantas ganas, tanto pierdes de la droga. La que sea, loco, la vena y blues, me sube el ánimo. Es rarísimo. Con la música triste yo me pongo feliz. A mí también, me rayé con Avril Lavigne. De esas así, pero súper así, pero puñaleras al máximo. I'm with you, la que tiene full cuerdas. Qué bestia. Y te quedas como con full energía. Es chévere. Porque de alguna manera la condición humana es esa, ¿no? O sea, siempre estamos como tendiendo a lo negativo, al sufrir. Entonces, si es que sacamos un poco de eso, tal vez por eso nos sentimos mejor. Y lo auténtico, ¿no? O sea, lo auténtico del momento. Esto pasó ahorita, esto es lo que pasa, esto es lo que le está pasando ahorita. Entonces, la gente siente eso y dice, ah, sí, no sé por qué, pero me gusta. ¿Por qué lo auténtico? Has escuchado esas teorías de conspiración de Avril Lavigne que supuestamente ya murió hace full años y tiene una doble. Sí, sí, sí. La otra que te iba a decir es con un cover que hiciste y me pegó en plena fucking pandemia y cuando vine, hasta por eso cuando dijiste un rato de tu musical está basado con los Bee Gees, no quería dejar de decirte que cuando hiciste ese cover de How Deep Is Your Love, hasta el día de hoy la escucho, lo que pongo en el YouTube en el video y la repito, me gusta a veces hasta más que la original. ¿Por qué? Porque cuando estaba alejado de mi familia que te contaba en la pandemia estaba encerrado en Los Ángeles, no había trabajo, no habían castings, no había cosas que hacer en esa época me puse a repartir comida en mi scooter, puesto el casco del Mandalorian para un poco darme modos de subsistir. Claro. Y es feo llegar a la casa y estar solo y la única interacción social que tenía era con la gente cuando iba a los restaurantes a retirar las cosas o cuando llegaba a las casas a dejarles las bolsas de comida y me empecé a volver un chance loco y cuando llegué al país justo estaba en loop esta canción Dale, 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 me acuerdo que hice hasta un reel una vez que subí con mi abuelita que no la había visto en dos años y utilicé How Deep Is Your Love Entonces esa canción ahora cada que escucho pienso en vos, en tu cover y en ese momento de mi vida en que vine y pude estar con mi familia después de dos años de no verles. Qué hermoso. Gracias por tu música, gracias por tu don. Gracias a ti, gracias a ti. haciendo lo que haces, loco. No, muchísimas gracias y los VG's después de los Beatles creo que para mí son las cosas más importantes. Crecí con eso y súper así como silenciosamente me cambiaron la vida. Siempre estaban ahí, ahí, ahí y les tengo un amor increíble. O sea, para mí son claves en la vida, claves. Me han salvado de muchas los VG's. Wow. O sea, me he metido en un mood así de qué bestia, todo está bien o wow, qué es esto, gracias. O sea, me sacan, me sacan los VG's y creo que eso también se proyecta en cómo uno versiona estos covers, o sea, como el respeto que uno le tiene a la música de ellos, ¿no? Más bien, gracias a ti por ser parte. Eran hermanos, ¿verdad? Tres hermanos. Justo, o sea, irónicamente te conectas con un grupo también que es familiar y que lo hacen de una manera muy orgánica, muy orgánica, muy suave. ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Cómo te pueden seguir? Y también, por favor, repíteles el tema del musical Jesucristo Superstar y toda la información que necesites saber. Sí, bueno, estoy en Instagram como arroba martinteran, en Facebook martinteran, en TikTok martinteranmusico y vamos a estar en el Teatro San Gabriel 789141516 de abril con Jesucristo Superstar temporada de celebración. Así que nos vemos pronto en el Teatro San Gabriel. Chévere, mi hermano. Ahora sí, llegó el momento el que no te puedo dejar ir sin que lo hagas. Ahí al lado tuyo hay una. Cantar y déjame. Si quieres algo más, mi vida. Si quieres algo más, querida. Si quieres, yo te doy, mi vida. Si quieres, yo te doy, la mía. Estoy cansado de esperarte, estoy harto de cambiar. Mejor pasemos a otra parte donde haya libertad. Consigue eso en otro lado, aquí no vas a encontrar. si quieres, Solo te falta cantar. Si quieres algo más, mi vida. Si quieres algo más, querida. Si quieres, yo te doy, mi vida. Si quieres, yo te doy, la mía. ¿Quieres algo más, mi vida? ¿Quieres algo más, mi vida? Si quieres, yo te doy, mi vida. Si quieres, yo te doy, la mía. que buena canción, chévere. 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 I feel you touch me in the pouring rain, in the moment that you're on the far from me, I wanna feel you, feel you in my arms again. And you come to me on some air breeze, keeping warm in your love than your softly name. And it's me you mean to show how deep is your love. Deep is your love. I really need to learn cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all should let us be. We belong to you and me. I believe in you. You know the door to my very soul. You're the light in my deepest darkness. I am my savior when I fall. And you may not think that I care for you when you know down inside that I really do. And it's me you mean to show how deep is your love. How deep is your love. I really need it to learn. Cause we're living where the fools breaking us down when they all should let us be. We belong to you and me. me. Me equivoqué así. Woo! Lo máximo. No te equivoqué hasta de nada, loco. Ya se me salen los mocos. Woo! Qué bueno. Eso es lo máximo. Y ahora sí, cierra con algo nuevo. Una de las últimas. Tus piernas o la de la pandemia o lo que tú quieras. Algo de lo nuevo. De Martín. Te era aquí en acción. Hola, hola, sexy. Dijiste que vas a venir. Hola, sexy. Muy sobreviviendo aquí. Ay, mi corazón ya no puede más sin ti. Mi corazón necesita ver la sexy. Casi es enero aquí. hola, hola, sexy. Voy sobreviviendo aquí. Y mi corazón ya no puede más sin ti. y mi corazón necesita más de ti. Y mi corazón te extraña a ti. hermano, lo máximo, loco. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Así que, ya lo saben, Jesucristo Superstar, Abril, Teatro San Gabriel, Ciudad de Quito, sus tickets en teatrosangabriel.com y estén atentos en las redes sociales de Martín para todo lo que se viene. Gracias, nos vemos en el teatro. Dale, nos vemos en el próximo. Un abrazo, amigos. Gracias. Chao, chao. Chao. Oye, muchas gracias, loco. Gracias a vos. y es el abogado del diablo viste tú Él quiere conocerte más Quiere saber qué secretos guardarás Y es el abogado del diablo viste tú Quiere saber más de ti Y es por eso que hoy estás aquí